¡Suscríbete al canal! No me fío de nadie y no me creo más Yo soy lo que soy, perro, yo sí soy real El que estuvo firme, la neta que se respeta Pa' los pinches perros aquí tengo su croqueta Ladran y ladran los pinches envidiosos Me quieren ver mal, me quieren ver en un pozo Voy volando alto que no me pueden bajar Yo seré esa estrella que siempre va a brillar Morro chapete, dices y dices que te cargas cuete Pues déjate caer para sacarte mi machete Riña rivales no me daré por vencido Acostúmbrense a escucharme todo el tiempo Que he regresado con muchísimo talento Riña rivales no me daré por vencido Acostúmbrense a escucharme todo el tiempo Que he regresado con muchísimo talento Pura pinche envidia también me traen coraje Los que me tienen navegando acá en mi viaje Dicen ser tus amigos y siempre te apuñalan Basuras como ustedes siempre te darán la espalda Y mira quien, quien, quien Regreso con más flow Es el pinche no las coca y evoca mejor Que aquí sigo en el avión Siempre ponchando mi flow Recordando siempre hacia donde voy Sí señor Desde Novales donde yo he crecido Riña rivales no me daré por vencido Acostúmbrense a escucharme todo el tiempo Que he regresado con muchísimo talento Desde Novales donde yo he crecido Riña rivales no me daré por vencido Acostúmbrense a escucharme todo el tiempo Que he regresado con muchísimo talento Voy caminando tranquilito por la calle Me quieren dar piso pero pues que le batallen No me fío de nadie y no me creo más Yo soy lo que soy, perro, yo sí soy real Voy caminando tranquilito por la calle Me quieren dar piso pero pues que le batallen No me fío de nadie y no me creo más Yo soy lo que soy, perro, yo sí soy real Este pinche no lasco Resumbando en la cocina Desde amor sucio récord Riña rivales no me daré por vencido Acostúmbrense a escucharme todo el tiempo Que he regresado con muchísimo talento Gracias por ver el video Gracias por ver el video